Se reúne José Antonio de la Vega con alumnos de LOJAT, Villahermosa, Tabasco, a 22 de noviembre del 2017. A invitación de la Sociedad de Alumnos de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, impartió conferencia el diputado José Antonio de la Vega Azmitia. Ante estudiantes y maestros impartió la conferencia Desarrollo Económico de Tabasco, Retos y Perspectivas, destacando que por la ubicación geográfica del estado de Tabasco, nos favorece fortalecer el campo con la agroindustria apoyando de principio a fin a los productores.